Y ahora nos comunicamos con el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, uno de los delegados de esta organización ante el Consejo de la Coalición Nacional, para hablar sobre la crisis de la dictadura y la parálisis de la oposición. Juan Sebastián, hablaremos sobre esta situación de parálisis de la oposición bajo el Estado policial en el momento de mayor debilidad política del régimen. Pero antes vamos a esta orden de captura contra tu esposa Victoria Cárdenas, que emitió una jueza por un supuesto reparo fiscal de la Alcaldía de Malagua por el equivalente de 275 mil dólares. ¿Qué hay detrás de este proceso? ¿Tiene facultades legales en la Alcaldía? ¿Hay un interés económico extorsivo o es un asunto político? Yo creo que es una combinación de todos esos factores. Carlos Fernando, este no es un caso aislado. Se ha documentado de más de 200 casos de empresas grandes, pequeñas y medianas. A esto hay que sumarle también los cobros abusivos a todos los niveles. Sabemos de que tramos en el mercado oriental han aumentado de impuestos de manera significativa. También los impuestos en viviendas de clase trabajadora, clase media y también grandes empresas. Esto es generalizado. Obviamente aquí también se mezcla el asunto político, porque definitivamente la acusación es totalmente falsa. Fíjate que para llegar a ese cálculo del reparo tienen que estimar unos ingresos en los últimos tres años de 10 millones de dólares en una urbanización que fue desarrollada hace ya más de 13 años. La mayor parte de la actividad de venta de lotes se dio hace 13 años. Entonces definitivamente que es una trama de terrorismo fiscal encaminada a aumentar la recaudación tributaria. Más personas lo están demandando y lo están denunciando ahora con la denuncia que mi esposa hizo esta semana y también el asunto político, evidentemente. ¿En qué estado se encuentra este proceso? ¿La orden de captura se mantiene? ¿Ustedes presentaron un recurso de apelación? ¿Esto ha sido acogido en la Corte? La orden de detención y allanamiento de morada sigue vigente. Lo raro acá fue que fue la empresa, el bufete de abogados Rojas y Ramírez a través de su representante Ramírez Magnali quien llevó aquí a la casa una carta firmada por él dando la notificación, la cédula judicial de la orden de detención de mi esposa, mi suegra Victoria y mi cuñada Gabriela, lo cual muestra totalmente el amarre que hay entre estos abogados supuestamente privados pero que sabemos que tienen una estrecha relación con la dirección de recaudación de la alcaldía y dentro de todo este trama de terrorismo fiscal introducimos evidentemente un recurso de amparo esto está obviamente en el sistema judicial pero ya sabemos qué es lo que pasa con este tipo de resoluciones o están las rechazan o las dejan en un limbo legal así que seguimos bajo la situación desde el 21 de agosto de orden de detención contra Victoria y suegra y mi cuñada Estos más de 200 casos que han sido documentados por algunos abogados, representantes de particulares de contribuyentes, de pequeñas, medianas empresas bueno, ha sido un secreto a voces en los últimos meses con la denuncia que ustedes han hecho de alguna manera que se está poniendo en el centro de la agenda pública esta crisis extorsiva y recaudatoria pero qué opciones tienen las empresas qué opciones tienen los contribuyentes bueno, la verdad es que muchas de las empresas empresarios pequeños, medianos y grandes porque esto no es solamente un tema de grandes empresas medianas empresas, es generalizado todo tipo de empresas creo que lo importante que hay que hacer aquí es poner la denuncia y alzar la voz como lo hicimos nosotros porque creemos que existe mucho miedo es muy poco lo que se puede hacer cuando vos tenés un sistema judicial coludido con estos cobradores que te recetan cárcel si no pagás entonces este tipo de abuso al Estado de Derecho que como sabemos no existe y por eso es que estamos luchando precisamente para restablecerlo ha puesto de rodillas a muchas personas pero afortunadamente Carlos Fernando con esta denuncia que se hizo hemos tenido en primer lugar una gran cantidad de expresiones de apoyo y de solidaridad y también nos hemos dado cuenta de una gran cantidad de casos que ahora sí están saliendo a luz público el seguimiento del diario La Presa precisamente a estos casos muestra el deseo y la voluntad de un montón de gente de exponer su respectivo caso hay empresas que la han quebrado empresas que han tenido muchos años de operación y es realmente una situación totalmente lamentable en una situación económica de por sí ya deplorable porque lo que necesita la economía nicaragüense lo que necesita el pueblo nicaragüense es la generación de empleo la venida de la inversión y con estos mensajes está precisamente haciendo todo lo contrario se está ahuyentando la inversión se están reduciendo los empleos y exacerbando empeorando la situación de pobreza entre los nicaragüenses Los expertos dicen que el país ya llegó a un límite en cuanto a la capacidad de recaudación tributaria sin embargo la presión del gobierno no solo se mantiene sino que está recurriendo a este tipo de prácticas extorsivas como la que está señalando ¿Qué alternativas tienen los contribuyentes? ¿Negociar, pagar, denunciar o la desobediencia civil la evasión fiscal la desobediencia tributaria? Bueno, en primer lugar este terrorismo fiscal que tiene ya varios meses es precisamente como dicen los expertos el resultado de que ya no hay de dónde rascar en la olla ya de manera legal las contribuciones de las empresas ya no da más porque la actividad económica está bastante reducida particularmente después de la pandemia entonces están precisamente llevando a la coerción a la amenaza este terrorismo fiscal para arrancarle lo más que puedan a los empresarios pequeños, medianos y grandes del país yo creo que lo que aquí corresponde es llenar la evidencia llenar la evidencia de todos estos incumplimientos de parte del debido proceso que debería de existir y los pagos que no se deben de hacer son precisamente estos inventos que están haciendo entonces yo creo que lo importante acá es recoger evidencia recoger evidencia para llevarlo en un estado de derecho que ahorita evidentemente no existe y para eso tenemos que organizarnos es enorme la cantidad de gente que se nos ha acercado a raíz de la denuncia de Carlos Fernando de querer hacer una especie de grupo donde podamos compartir este tipo de evidencia mostrar patrones de conducta de amenazas de cárcel cómo se maneja con el tema de estos bufetes de abogados el contubernio con los con los tribunales de justicia con la jueza etcétera para ir montando precisamente un caso así como se ha montado el caso de las víctimas por asesinato de las víctimas por encarcelamiento también por víctimas de acoso intimidación y terrorismo fiscal así que yo creo que esto está dando un buen efecto en el sentido de que está levantando la voz para tomar acciones de parte de la población este agravamiento de la recesión económica sumado a la manera en cómo el régimen ha manejado de forma negligente la crisis sanitaria ha provocado un agravamiento también de la propia crisis política del régimen hoy tiene mucho menos apoyo de lo que tenía incluso hace dos años sin embargo la oposición no ha tenido la capacidad de llenar ese vacío de poder que se está presentando en el país mucha gente dice la oposición tiene seis meses de estar enfrascada en discusiones sobre esquemas de funcionamiento sobre disputas de poder hay una crisis en la oposición hay una inacción en la oposición yo en mi artículo semanal Carlos Fernando estuve haciendo algunas reflexiones sobre esto sobre la importancia de cohesionar la oposición nicaragüense frente a los temas que verdaderamente le interesa a la población nicaragüense a la población nicaragüense no le interesa saber si uno le está diciendo una cosa u otra cosa a la otra si le está sacando la lengua si están peleando entrando en discrepancias realmente superficiales yo creo que la oposición nicaragüense la responsabilidad que tenemos como opositores es ponernos a la altura del momento y tratar de inspirar a esa inmensa mayoría de nicaragüenses que nos están diciendo que están hartos ya de estos acosos de esta violación de los derechos de la situación económica en la que estamos y que por lo tanto la solución que yo también he planteado en mis puntos de vista ha sido reconfigurar toda esta fuerza enorme de la oposición nicaragüense en algo que inspire a los nicaragüenses a seguirnos lamentablemente creemos nosotros siendo un poco autocríticos la coalición nacional no ha llegado a llenar esa inspiración y por eso tenemos que retomar las calles en la protesta cívica pacífica para que la gente efectivamente vea que existe una oposición que va a conducir a este cambio lo que está sugiriendo es una especie de unidad en la acción tiene la alianza un plan de lucha cuáles son las prioridades en torno a qué se va a sumar la gente y en torno a qué se va a unir yo creo que el tema del proyecto coalición nacional ha sido diseñado más como un partido político con una estructura más pesada más burocrática institucional con comisiones con comités yo creo que lo que hay que moverse acá es una alianza electoral bastante flexible bastante abierta donde se resuelva precisamente el problema que hemos enfrentado en la coalición nacional y este problema de balances entre las distintas organizaciones políticas los jóvenes alianza electoral si no hay elecciones no hay reforma electoral cómo va a ser una alianza electoral para qué bueno precisamente para forzar a que se den las reformas electorales porque el planteamiento que hemos dicho es que siempre se deben de dar elecciones con condiciones pero aún en el caso de que no se den las reformas electorales y que debamos de tomar la decisión de no ir a las reformas a las elecciones perdón vas a tener Carlos Fernando que juntarte todos los que potencialmente irían para precisamente coordinarse entonces cuando digo yo alianza electoral es para aliarnos en el tema específico de las de las alianzas a las elecciones si se dan las elecciones ir todos unidos y si no se dan las condiciones pues todos unidos decir no vamos a poder ir a participar en una en unas condiciones como las actuales donde no hay libertades públicas donde no se permiten las marchas donde no se permite las manifestaciones y donde no se ha reformado el sistema electoral mientras tanto esta semana en la coalición nacional anunciaron que habían aprobado un documento o un acuerdo en relación a consenso sobre reformas electorales sobre códigos de ética y advierten que la alianza cívica no participa o que tiene un rol pasivo en este proceso la alianza se queda o se sale de la coalición nacional la alianza ha participado hasta el día de hoy en las reuniones de la coalición nacional particularmente en el comité nacional hemos decidido precisamente por lo que te decía anteriormente de esta situación un poco burocrática pesada de no participar en las comisiones porque nosotros tenemos nuestra agenda de trabajo en nuestras propias comisiones yo creo de que acá la situación Carlos Fernando más que aprobar documentos que está bien y creo que se ha avanzado sobre esto es resolver el tema de fondo de la representación de todas las fuerzas políticas que hay que trabajarlo todavía adolece la coalición nacional de ese problema de balance que hay y la ausencia de actores importantes como son los movimientos estudiantiles que surgieron a partir de abril entonces obviamente nosotros estamos dentro de la coalición nacional luchando para que esta inclusión para que estos balances se den efectivamente pero al interno de la alianza por ejemplo el movimiento estudiantil de jóvenes han expresado claramente que no están por participar en la coalición nacional los jóvenes tienen poder de veto en la alianza cívica o se van a retirar de la alianza los jóvenes tienen autonomía plena para tomar las decisiones que así lo desean y han sido bastante contundentes que no van a participar en la coalición nacional entonces aquí surge la pregunta cómo puedes resolver esta esta situación en la cual ellos no quieran participar en la coalición nacional y necesitas unidad de toda la oposición y es donde surge esta idea de una alianza más funcional menos burocrática más enfocada hacia la decisión de ir o no a las elecciones donde pueda tener cabida otras organizaciones y no solamente estamos hablando de los movimientos estudiantiles sino otras organizaciones opositoras que quieran ser parte también de un proceso de empujar reformas electorales y eventualmente ir a una a unas elecciones entonces esa idea Carlos Fernando de tener a la coalición nacional como una organización política pero también pensando en una alianza electoral más amplia que incluya otras organizaciones incluyendo ciudadanos por la libertad incluyendo otras manifestaciones políticas que no son parte actualmente de la coalición nacional podría ser esa solución para destrabar el impase que podría haber en el tema de balance dentro de la coalición que hace la oposición para presionar por la liberación de los presos políticos por el levantamiento del estado policial que es lo único que puede dar cabida más adelante a una reforma política a una reforma electoral bueno desde el punto de vista de los presos políticos la alianza cívica tiene su comisión de verificación y seguridad que no ha dejado de trabajar en los últimos dos años y medio y no va a dejar de trabajar hasta que salga el último preso político eso es una decisión política de la comisión de verificación con el pleno respaldo de toda la alianza cívica vamos a seguir trabajando en la defensa jurídica en el apoyo de todo lo que tenga que ver con lo humanitario y ahora los sanitarios de los presos políticos las comunicaciones con la comunidad internacional con todas las instancias internacionales y nacionales para la liberación de los presos políticos eso es prioridad número uno seguimos trabajando en el campo internacional para tratar de que la OEA por ejemplo tenga una resolución contundente sobre el caso de Nicaragua y empujar a que se den antes de las elecciones reformas electorales en el campo nacional evidentemente con las condiciones de represión es difícil trabajar pero seguimos en la planificación y trabajo de implementación de medidas de protesta cívica y pacífica que se van a empezar a ver ya dentro de poco que por temas de seguridad evidentemente no conviene hacer referencia pero si no se hace Carlos Fernando una presión nacional de protesta cívica y pacífica en la dictadura siempre lo hemos dicho no te va a regalar gratuitamente los derechos y garantías constitucionales entonces tienen que arrancar a la dictadura a través de la lucha cívica y pacífica y esperamos de que se den estas reformas electorales que lleven a unos convicios transparentes si esto no se da yo creo de que la situación va a ser muy compleja para Nicaragua posterior a un potencial fraude electoral porque ahí sí quedaría Nicaragua como país y sobre todo la dictadura completamente aislado del concierto mundial y las consecuencias sociales económicas y políticas serían gravísimas para este país le hagan aislado 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 Gracias.